El alcalde de San Francisco de Macorís presentará la memoria de su tercer año de gestión en medio de los actos conmemorativos al Día de la Restauración de la República. Así lo expresó Alex Díaz luego de sostener una reunión con los presidentes de juntas de vecinos de los diferentes sectores de esta ciudad. El próximo viernes, Día de la Restauración, vamos nosotros a tener nuestra rendición de cuenta desde el primero de julio de 2018, esos últimos seis meses del año 2018 y los primeros seis meses de este año es un año de gestión. Vamos nuestras ejecuciones a rendirle a la población y por supuesto a la sala capitular de todo cuanto hemos nosotros invertido, como hemos transparentado la inversión pública a través de la ley 176.07 que nos llega por presupuesto nacional. Pienso que nuestro tercer presupuesto que rendimos en estos tres años cada 16 de agosto y pues ahí vamos a ver todo lo que hemos podido hacer, una realidad que hoy los barrios pueden notarla, es una realidad que hoy la población puede notarla, un compromiso que hice con el pueblo, un master plan que lo visualizamos en lo que significa la estrategia que indica la ley 112 de desarrollo estratégico. Por lo que el viernes estaremos como así, la constitución lo dicta, rendiendo cuentas al municipio de todo lo que en este año pudimos nosotros realizar con el presupuesto que nos llega. NTN, su noticiero regional, Robinson Polanco.